En un partido muy disputado, Valledupar Fútbol Club empató sin goles en su visita al Barranquilla FC, resultado que le permite mantenerse en los puestos de clasificación, ubicándose en el séptimo lugar del torneo backplay con 19 puntos. En el primer tiempo, el equipo verdiblanco se mostró muy impreciso, siendo desbordado con facilidad por las bandas por parte del ataque barranquillero, equipo que a pesar del dominio exhibido no pudo batir al portero vallenato Kevin Yer, quien tuvo un notable desempeño bajo los tres palos, siendo figura destacada para el BFC durante todo el partido. Para el segundo periodo, el Valledupar recordó sus más recientes actuaciones, saltando al terreno con otra mentalidad, lo que le permitió tener varias opciones claras de gol frente al marco del Barranquilla, que no pudieron concretarse. Por el esfuerzo y la manera como se presentó el partido, el resultado al final fue justo además de positivo para el Valledupar Fútbol Club, equipo que tendrá dos compromisos seguidos en casa ante Llaneros y Tigres, los cuales debe ganar para asegurar su lugar en las rondas finales del campeonato de segunda división profesional.